Mi invitación queridos hermanos y hermanas es vivir sabiamente día a día, dice Proverbios 2.6 El Señor es quien da la sabiduría y Proverbios 1.20 nos invita a buscar la sabiduría mientras se deja entender Es muy importante reflexionar, dialogar, tener encuentros comunitarios, nuestra purificación de la mente y del corazón Aparte de eso, comprender que somos una sola familia humana Amemos con generosidad, pensemos a profundidad, todo es posible, vivamos bien, hagamos siempre el bien Bendiciones abundantes